¡Holi! Pues bueno, segundo vídeo que rabo así con estas pistas y ahora toca el consabido haul de cositas de la Dolly En este haul va a entrar tanto lo que iba en el Welcome Pack como, bueno, es un haul de cositas que me compré en Vagna creo que sería, o que me traje de Barcelona creo que sería el término más correcto donde están las cositas que me compré en el Dolly las cositas que me compré en Vagna regalitos y lo que iba dentro de la bolsa del Welcome Pack del Dolly Bien, comentaros yo compré las entradas, creo que nada más se pusieron a la venta en enero del 2020 ya llovió entonces se tuvo que ir retrasando por la pandemia y sus respectivas obras las entradas sí que se han ido manteniendo para la gente que ya las tenía decidieron no devolver el dinero y bueno, a no ser de que supongo que habrá algún caso de alguien que no pudiera asistir pero bueno, básicamente por regla general quien tenía entrada comprada para el evento de 2020 la tenía para el 2022 y también sé que sacaron como más entradas y se vendieron para más entradas del Welcome Pack llegaba un momento las del Welcome Pack especial creo que eran solo las de enero o hasta X unidades y luego tienes las del Welcome Pack que son las que llevan la bolsita y luego tenías entradas normales que no tenías bolsita ni tenías nada también sé que se vendieron luego unas bolsas como especiales con cositas y esto era como que se vendía aparte en estas bolsas no puedo dar mucha información creo que llevaban una taza también creo que se vendían allí tazas sueltas pero no sé mucho más porque yo tuve la idea de hacerme con una pero se me olvidó, vale, yo y mi cabeza como os dije en el anterior vídeo yo me llevé las dos peques en la mochila ahora os pongo por algún lado veo un montón de pelo volar de gato ahora os pongo por algún lado la foto que me hicieron y además me llevé la Chiburnova que estaba por aquí detrás a Go porque mi idea era pillarle cosas a ella y a la Puyo Doll que como son las más nuevas y las que no tenía ese tamaño al principio de entrar en el hobby sí que tuve ese tamaño pero cuando vendí ese muñeco vendí todo pues la bolsita del evento este año es así pone Rainbow Dolliday Barcelona a septiembre del 2022 aunque os digo que esta iba a ser la edición del 2020 y ahora os voy a enseñar lo que iba dentro de la bolsita esto no iba dentro de la bolsa esto me lo dieron las chicas de Ana nunca sé si se pronuncia Anais Anais Studio que son un amor explícitamente lo iba regalando Ana visito desde aquí amorcito íbamos todos en el salón con esto puesto y bueno fue un detalle súper chulo nada es un coñar de estos hawaianos pero creo que lo colgaré por aquí en algún lado porque al igual que los Land Yards quedan otros años en el Dolly me trae muchos recuerdos y no sé me apetece tenerlo colgado en algún rinconcito pues bueno empezamos con un regalito ya digo que esto no iba en la bolsa del welcome lo regalaban las chicas del stand de Anais Studio simplemente con pasarte a saludar por cierto no sé si cuando suba este vídeo estará todavía pero mientras estoy grabando tienen un preorder de la última muñeca que van a sacar es súper mona quien tuviera dineros porque hay una que es como Draculaura madre mía del amor hermoso yo que me muero toda entera así que si todavía pilláis en tiempo para el evento hay para el evento para el preorder ir a por él porque canelita en ramas súper mona entre otras cosas cuando entramos nos dieron esta tarjetita creo que está del revés bueno esto vale esto es el horario de actividades que es muy cuco a mí me gusta guardarme estas cosas porque si no lo sabéis os lo he comentado en otros vídeos que he hecho de House y tal del Dolly esta muñequita de aquí que no deja verse porque la luz es muy fuerte esta muñequita de aquí la de la bolsa la diseñó mi amiga Abby entonces pues me hace mucha ilusión pues guardarme esto cada año porque es como coleccionar un poquito del arte de ella toda la información sobre el evento los horarios te viene en castellano no en inglés en inglés y en castellano y el otro cartoncito que es este era un concursito que había que era de recoger pegatinas con códigos QR de Charles Creature Cabinet me saturé tanto estaba tan pendiente de saludar a la gente hablar con ellos dar ánimo ver que había sido de ellos ver las novedades que traían ver tal que esto no lo hice planteé hacerlo luego por la tarde y luego pues se me olvidó por la mañana mientras grababa los stands veía gente y tal de hecho por la mañana hasta después de comer no compré nada no compré nada porque no me daba la vida así que bueno la única pegatinita que tengo es que venía por defecto y esta era del stand de Charles Creature que es que es un amor ese hombre y nada más te acercabas a oler el stand te decía toma la pegatina y tú que no lo estoy haciendo a pegatina y tú que no estoy pegatina y tú pues bueno vale pues pegatina pues pegatina además tenías que escanear un código QR y tal y luego conseguías bichitos de Charles Creature Cabinet creo que era como otro año que sí que lo hice que acababas la ginkana esta metías tu cartoncito o tu ticket o tu no sé qué en una ugnita se acaban los ganadores o sea que era como un poco a sorteo para poder entrar y salir tranquilamente y tal y también pues así podértelo guardar como recuerdo estaba esta cinta tengo vídeos que iré poniendo por alguna parte mientras os lo enseño bueno pone es que no se ve con la luz pero pone Dolly Day Rainbow y nada venía la cintita con el cacharrete este para que te lo mates aquí como los macro conciertos estos de por todos lados que se han hecho este verano así te lo puedes guardar esto también lo colgaré en algún sitio estoy mirando por aquí tengo algún sitio junto con llaveros y cositas pues principalmente es de fondo rosa así que me encanta no estoy yo como muy rosa hoy entre el pelo la camiseta que por cierto me he cambiado el tono de pelo el fondo rosita todo rosita too much rosa para mí no pero igual para vosotros sí había un boli creo que eran de diferentes o sea escriben tinta no sé si es azul o negro pero la carcasa era de diferentes colores a mí me tocó el naranja si alguien tiene el boli si hay rosa si sacaron rosa y alguien tiene el rosita por favor le importaría cambiármelo me gustaría mucho pero bueno yo lo dejo ahí la petición si cuela cuela lleva aquí escrito Dolly Day Barcelona bueno espero que lo veáis un poquito y vamos a lo he metido todo aquí ya os digo recuerdo que este era el welcome pack especial por haber comprado en enero del 2020 de las primeras las entradas os voy recordando porque puse un vídeo en tiktok en instagram y hubo gente que decía pues yo no tenía tanto tal daros cuenta que eran unas unidades limitadas que salieron en enero del 2020 además teníais que haber luego haber recibido durante este último mes durante el verano un email confirmando que os tocaba un welcome pack especial si no lo recibisteis vuestro welcome pack será normal bien pues iban unas pestañitas me van muy bien porque así las guardo para colocar a los muñecos tengo como 4 o 5 de estas nunca pongo pestañas a los muñecos porque me da un engurro quiero ponerlas o sea mentalmente quiero ponerlas pero luego a la hora de la verdad cuando acabo de maquillar un muñeco como la perecita sabes es como no también nos dieron esto es una chapita que viene para colocar tu nombre el fondo es rainbow y pone my name is y my pronouns are yo lo de los pronombres no lo rellene porque como voy súper empanada por la vida siempre los dolly la chapita el nombre me lo escribió brujita adrea cariñete quiero un montón pero seguramente la rellene yo ya tengo una chapa con mini es esta nos hicimos hace pues eso en el anterior dolly y la gente de valencia pues la llevamos esta las diseño brujita adrea y la guardo con mucho cariño porque aparte de que lo ha diseñado ella y tal pues fue como un regalito y todo esto y esta pues bueno así que me guardaré las dos para los próximos eventos también había una piruleta creo que habían diferentes tipos a mi me tocó esta así como super rainbow todavía no la he probado o sea está con el plastiquito y todo luego también iba este colgantito lo que pasa es que no viene de que tienda un colgantito así con con unos daditos yo asumo que esto será tamaño keko tamaño sd o así luego a high's studio regaló calaveritas vale regaló calaveritas ahora os enseño como son que da la casualidad de que yo ya tengo dos de esta tienda ya las compré hace tiempo y es como esta vale la mía está maquillada y esa es el placo lleva un imancito yo la uso pues para esta peque porque creo que le da un toque pues me parece un detalle super chulo así tengo tengo otra morada y tengo esta misma para guardar que la maquillaré por si algún día se me pierde esta tener una de recambio pues siempre está bien y luego también iba esto que me parece la moned ya os digo tengo creo que vídeo de todo esto grabado os lo pondré más en detalle un llaverito es super bonito por detrás pone Dolly Day BJD Ventim Barcelona desde 2016 es muy muy cuco el enganche es de estrellita es super bonito tengo dudas de si colocarlo en alguno de los bolsos cookies porque me da mucho miedo perderlo pero al mismo tiempo me apetece un montón en llevarlo porque aparte de que es del Dolly porque hay buenos recuerdos del Dolly como os he dicho es la muñequita que diseño y diseña mi amiga Abby y pues me hace ilusión llevarla como para charme en alguno de los bolsitos para quienes tengáis el welcome pack y tengáis el llaverito este sí que creo que venía en todas las bolsas lleva plastiquito quitarle el plastiquito de delante y de detrás porque si no os perdéis los brillos se queda como como si estuviera opaco algo así además además venía un ticket para la rifa y un ticket para el surprise time que era como otra rifa que había solo un premio y era una muñeca bueno no otros años sí que el surprise time ha sido diferente este año no he entendido yo muy bien la diferencia entre el surprise time y tal otros años lo que han hecho es con el número de la entrada van sorteando cositas durante el día del evento y además en el welcome pack venía una lucky card que era pues eso un rasca y gana de los de toda la vida a mí no me salió nada luego allí tenían más a la venta pero yo iba tan en vanada que no menté realmente no sé qué premios habían ya os digo porque me dejé muchas cosas por grabar en este evento los habituales un montón de tarjetas de diferentes vendas y están y también el último regalo que venía del welcome pack especial es de man and butterfly un cojíncito a ver si puedo hacer que se vea un cojíncito pues eso para los muñecos yo pensaba porque estuve viendo hacer unas bolsitas como las del welcome pack de tela con su tirita y tal y yo pensaba que eso iba a ser el regalo de el este especial pero no es el cojín y no soy la única que hemos hablado y preguntado y no sabíamos dónde estaban esas bolsitas porque no sabíamos si estaba a la venta en alguna tienda si era premio de la rifa no las vimos o se vendieron antes de que llegaran o whatever a mí me gustaría tener una de esas tamaño no me acuerdo qué tamaño sería porque en otro evento también en otro año hicieron lo de la bolsita y yo la conservo y me parece súper chula pero este año vi cómo se hacían vi el making of pero luego en el evento no las vi y no soy la única persona que se lo pregunta y ahora vamos de las cositas que compré en el toli barra barcelona barra compré barra regalé barra todo mi amigo dark muslin tiene o tendrá o ha tenido un stand en la japan weekend hace estas ilustraciones tan chulas con el foil y es una pasada esta la quiero poner planito para que recupere la forma así planita después del viaje está un poquito machacada y o la pondré en mi armario de fanart o la enmarcaré y la colgaré allí me parece una pasada y además con los tatus que se ve ha hecho pines de madera súper guapos y los quiero todos es que son muy chulos el de witch love la ouija o sea me encanta esto esto sí que lo tengo que enseñar también porque esto es muy muy especial conforme entre ellos digo iba viendo cosas iba muy empanada grabando tal me crucé con mi amiga tania de aquí de valencia y iba con otra chica se llama el nick el nombre no me acuerdo sé que me lo dijiste pero me acuerdo de tu nick soy lo puto peor es lady nick o algo lo pongo abajo y llevaba una bolsa y me dijo mete la mano y yo y tania mete la mano mete la mano y yo mete la mano y yo vale y mete la mano y dice coge y saqué esto llevaba un montón de bolsitas y así va repartiendo por el evento y todo el mundo para todos es la chica misteriosa bueno pues la chica misteriosa como la fortuna del día bueno mirad que papel más bonito y detrás pone pues es una mirada feroz y desafiante el reflejo de un alma indómita y cargada de matices eres generosa entregando energía creativa a tus almas afines tu color de la suerte para el día de hoy será el alma me encanta el alma y luego iba esta cartita de tarot es de green man y es súper chula además no quiero perder nada y va unas pegatinitas una cosita pequeña os lo enseño mejor en el vídeo que le he grabado y un colgantito de una agujita para los kekos y tal esto pequeñito lo tengo aquí guardado para no perderlo la verdad es que es una moneda es un detallazo me pareció súper especial ya os lo dije en el otro vídeo ha sido tan especial este evento que es que no puedo explicarlo no es que a las tiendas lo que te compres sino la gente ha sido todo súper bonito como os he dicho por la mañana no compré nada compré simplemente esto y no lo compré yo me lo compraron porque como nosotros con el coche íbamos a llegar más tarde llegamos a las diez y media once menos algo y el evento habrá las diez teníamos miedo tanto brujita adrea como yo de quedarnos sin ello porque había dos avi está en el stand de pandora echándole una mano su pareja el de la ilustración cogió y nos hizo el favor de ir a comprarnos esto que es esta súper camiseta vale tamaño msd de el club de rol de stranger nos viene de nuevo estoy obsessed este verano yo no supero algunas cosas no voy a hacer spoiler y cuando vi que las sacaba y bueno hablé con la chica que las cosía con little miércoles y me dijo estoy pochita tal solo he podido coser dos dije mira tiene el nombre tenemos que conseguirlas porque yo sé que va a haber hostias por esas camisetas y nada nos las consiguió tenía de de blight pero de msd solo llevo msd no es msd o minifil bueno de ese tamaño solo llevo dos me parece súper chulo mirar mi sonrisa estoy feliz tengo una camiseta para la friki agresiva de go la chibunoa es que bueno muchas gracias mous por el favor es que no te lo puedo agradecer más te di una chuchón encima no me querías cobrar maldito que tuvimos que darle el dinero de espaldas a ver amigos artistas cabrones cobrarnos quiero pagaros cabrones porque me reúno yo con gente tan no puede ser no puede ser los mato a todos veis ya me he enfado ya me he enfado luego en otro stand os dejaré escrito aquí el nombre porque lo tengo localizado pero no me sé el nombre de memoria compré estos leggings que son así con manchitas yo no soy muy fan del dorado pero estos me parecieron guapos no es que quiera 40.000 leggings para go porque la veo más en un rollo más urbano rollo billy aily es una cosa así pero bueno los vi me gustaron creo que le puedo dar así un rollo entre rockero amberro que es lo que busco para ella y bueno están súper bien cosidos y muy bien de precio y la chica era un encanto era un amor voy enseñando las cosas conforme las compré luego compré estos M.I. Milk pero con Y Milk Creations no sé si se verá bien bueno pues tienen un stand enorme con ropa si no tienen para todos los tamaños para casi todos otros años les he comprado alguna pieza también y este año pues nada les compré esto que es un bolsito está súper bien cosido tiene aquí un bolsillito las asitas este es de tamaño MSD o minifico no me acuerdo pero eso tamaño MSD y además lo mejor es que es reversible también con su bolsillito es súper chulo y bueno este me gusta para Ania porque quiero vestirla así monocookie cositas cookies y tal y cuando vaya así un poquito más campestro depende de qué lleve pues yo creo que le pega un montón así para llevar sus cositas lo siguiente que compré fue esto es de una tienda que se llama Dolls Parade o Dolls Paradise Dolls tengo el nombre aquí Dolls Parade aquí el nombrecito y bueno este precioso vestido con tela de Little Twin Stars es una maravilla o sea todo lo que he comprado esta vez es puto genial ninguno o los otros años también he comprado cosas súper chulas pero este año la calidad madre mía o sea vaya tela o sea es precioso todos los detalles lleva bueno lleva no sé si lo veréis aquí la cadenita para colgarle las cintitas los extras estos de polipiel o sea todos los detalles luego la parte de abrochar detrás lleva lacito para taparlo y que quede cookie o sea maravilla pero es que no es solo esto los leggings la camiseta el bolso lo otro que os voy a enseñar es que flipo con las compras flipo es una moned está súper bien hecho este es de MDD y MSD lo he cogido para Ania y el rollo pomposito y tal que es el rollo que quiero buscar colores más pasteles menos pasteles pero un poco ese rollito me apetece estoy enamorada de las compras que hice este doll siempre me da como un pequeño bajoncillo después del doll y es como esto para que lo he comprado es como que me sale más gastarme el dinero o me rayo bueno mi cabeza y sus mil vueltas no es que no me guste lo que compro es que mi cabeza es así pues este año es el primero que no me pasa lo siguiente es esto que es de Minifi es un jersey es de Atelier Marshmallow la tienda es esta Atelier Marshmallow como siempre los links bajo y bueno el suetercillo es así los ojos la nariz las orejitas están con lana filtrada y en la parte trasera tiene hecho la colita el culete importante el culete gatunil y bueno en las mangas tienes las garritas marcadas y no sé si se va a ver las huellitas quiero uno así para mí además el punto súper pequeñito o sea ya os digo la calidad el detalle flipo yo flipo este año la madre mía del armor hermoso como nos estamos poniendo de calidad de hacer cosita por aquí compré os voy a enseñar el cartoncito y os enseñaré imágenes vídeo que creo que tengo grabada porque ya estaba puesta la muñeca compré de kenoko koro compré de kenoko koro un par de ojitos de 12 milímetros para go para la chido unoa como están puestos me da mucha perecita el tener que quitar luego poner luego volver a colocar bien es un engorgo y lo último que compré en el dolly este set de msb que bueno imita la marca valenciaga y el set es este pero el set es que es una pasada va la sudadera los calcetines con el logo pantalón la riñonera con la tela que pone valenciaga con la cremallera que se abre y las bolsas dos bolsas de valenciaga para que coloques ahí las cositas como si las recién las hubieras comprado o fuera de compra os explico porque yo tengo una de burberry o blueberry o como sería pues en el set que se compró mi amiga Crisa le venían tres bolsitas una del mismo tamaño que la mía y decidimos intercambiarnos una esta chica también una pasada el pantalón era lo que menos me convencía porque en la foto queda como un rollo legging pero como Go es más pequeñita le queda pues más un pantalón de cuero que llevas un poco más sueltecito no es tanto rollo legging y vamos le queda genial a Go como es más bajita no se le ven los calcetines pero da igual me gusta como le queda con las deportivas o sea ya os he dicho que estoy encantada con todas mis compras pues lo repito esas son las compras del Dolly pero es que a mí aún no acaba tenía un cuerpo sin usar que no quería y tal y yo quiero en algún momento cambiarle el cuerpo a Leila quiero que os detalle un vídeo presentándoos a todos mis viernes en el canal lo dejo por una cama con otro donde sale la etiquetita esta de ahí que salen más vídeos pues por ahí os lo pondré lleva ahora uno de Dolphy Dream y bueno pues eso un día hablando dijo que le sobraba un cuerpecito y es este y que como le sobraba pues me lo iba a dar y me lo trajo al evento este señor cuerpazo vale que es un cuerpo de lengua me regaló el cuerpo este que pues eso tengo que probar a ver si le va a esta muñeca muchas gracias por el regalazo ya sabes que te quiero aparte de esto vale pero take love you como os dije en el anterior vídeo nos quedábamos a dormir en Barcelona en el mismo hotel que se hacía el evento y el día siguiente domingo pues quedamos a comer esperamos una vueltecita vimos a más gente me compré literalmente un par de cositas las tengo guardadas aquí fuimos al carrero no a Galerías Malda estaba todo cerrado también fuimos que era a las 2 creo y lo único que estaba abierto eran unas tiendas como de rol juegos de mesa y tal y empezamos a buscar y compré unos dados de color rojito así tal para droncito porque está ahora apuntado a una partida de rol con gente del curro y tal y me hacía ilusión y bueno vi este dado que sorpresa verdad en el vídeo que he grabado se verá mejor aparte de que rosita lleva como purpurina por dentro me pareció súper cuco me compré el dadito este que lleva mi nombre y luego en una tienda cercana que tenía como pingüinos y osos moviéndose fuera y luego dentro era como rollo muy místico y muy tal y había unas cosas así de grandes bueno me compré esta torre esto de selenita estos son todas mis compras regalitos llevan el welcome pack todo esto de el viaje este a barcelona barra toliday el welcome pack está muy chulo lo que pasa es que está el misterio ese de las bolsas si alguien sabe que pasó con las bolsas de esas que me lo digan más que nada porque es que ahora ya tengo curiosidad me despido cortito cualquier duda cualquier pregunta cualquier cosa dejármelo en comentarios intentaré ayudaros y nada nos vemos en el próximo vídeo chao chao Gracias.